Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde y Naty Sánchez, todo por amor. Y si no hay paso, y pensaban que no nos íbamos a ver. Cuando llegue a la Amazonía, no diré nada. El día de hoy teníamos planificado una pequeña aventura que me está guachando. Digamos un especial del día del padre, aunque atrasadito. Compramos un outfit bien actualizado. ¿Alguna vez salí de compras con mi papá y todos me dijeron que no? Y es la misma pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Han llevado a sus padres de compras? John Valverde, pasó 8 días junto a Naty y su convivencia se volvió más cercana. Esta vez nadie creía que John sería un hombre que solucione y apoye en las cosas de la casa. Mediante un video vemos un poco de lo que pasa tras cámaras. Como sabrán Naty tuvo que regresar caminando a su Amazonía para poder retomar a la universidad. Debido a que no podía seguir aplazando más tiempo, a pesar de su ausencia en clases, le fue muy bien en los exámenes. El regreso al pollito sí fue un poco complicado, súper lejos, pero no imposible para venir a estudiar porque ya saben, el estudio primero. Bueno, ahorita terminé de dar una pruebita y ya, me voy a mi casita. Mientras tanto John se quedó solo en su casita, después de varios días de no subir historias a sus redes sociales. Esta vez se reportaba para anunciar que hay un nuevo video referente al día del padre, aunque un poco atrasado quería demostrar cómo pasó ese día con su papá. De algo chévere, de algo vacancísimo. Por ejemplo, el día de hoy hay un video bien emotivo, bien reflectivo. Les va a llegar al shunguito. John tenía una sorpresa para sus seguidores, ya que durante mucho tiempo le han preguntado qué pasó con su padre y por qué ya no ha salido en sus videos. Aprovechó el tiempo que estuvo en los páramos por el día del padre, salieron a grabar contenido entre papá e hijo. Realmente fue un video muy emotivo para John y aquellos que disfrutan el tiempo con su padre. Cambiándole de vestimenta, una vestimenta de a de veras. Lo que estaba así, quedó así. Miren mamás. Esta vez quería hacer algo muy diferente. Al comprarle ropa para su padre no solo quería cambiarle de look, sino que también buscaba renovarlo al escogerle un estilo más juvenil. Miren mamás. Cómo estoy vestido. Bueno, cómo estamos vestidos. Tenemos el mismo outfit. Belleza, eh. Incluso John se compró un outfit igual al de su padre. Y yo ya la vez lo he visto de color. Y ahora con mi novia. ¿Quién está más pinta? Al estar casi una semana lejos de Nati, John no pudo aguantar la tentación de estar junto a ella. A pesar de que las vías para irse a la Amazonía, aún están inhabilitadas. Buscó la manera para poder llegar. Luego de varias horas de viaje, por fin estuvo con su gran amor. Y si no hay paso, y pensaban que no nos íbamos a ver. ¿Qué? ¿Cómo que no? No, no, no. John ya estuvo muy feliz. Incluso dijo que cuando va llegando a la Amazonía no dirá nada, pero realmente habrá señales. En su segundo pueblito va a escuchar música suar. Es increíble como tan rápido se ha adaptado a una nueva cultura. Poco a poco ha estado aprendido cómo se vive con su música, comida y modo de vivencia. Ahora disfruta junto a su futura novia de la música. Al siguiente día John mencionó que se canceló sus aventuras en la Amazonía. Siempre que va de visita a Nati, el oriente la recibe con mucha lluvia y se retrasa la grabación de un nuevo contenido. Al parecer el clima se ensaña con John. Teníamos planificado una pequeña aventura, pero amaneció cayendo, cayendo, cayendo. Agua cero. Ya de veras, Diosito. Creo que me está guachando. Lo único que le quedaba a John era esperar hasta que pase la lluvia para poder salir a su aventura. También estaba sorprendido por la cantidad de agua que caía y lo mejor es que era limpia. Ay, Dios, Dios, Dios. Agua pura. Ahora que estoy viendo mi historial de historias, no les he contado que publiqué un video de adveras en mi canal de YouTube. El pasado viernes subió un video que contiene algo nuevo para sus seguidores. Fue un especial del Día del Padre, aunque esté atrasado, pero nunca es tarde, para festejar a su padre en un día muy especial. Bueno, nunca es tarde para festejar. Por primera vez a mi papá. Les cuento que nos fuimos a un centro comercial y compramos un outfit bien actualizado. Miren, no más. Ahí, ahí, una vueltita, Mati. Eso. O sea, a mi papá le vestimos todo juvenil. Le redujimos unos 20 años más o menos. Fue una experiencia nueva para John y su padre. Mientras estaba de compras, se hizo una pregunta. ¿Alguna vez salió así con su padre? También le preguntó a quienes le acompañaron a la grabación. Y realmente jamás se han dado un tiempo para compartir con su padre. Verán. Mientras hacía las compras con su padre, John se sintió muy extraño, ya que nunca había salido antes con su padre, ni siquiera a comprar un par de medias, ya que siempre ha sido costumbre que los padres les den a sus hijos. Ahora lo hizo al revés. Porque lo normal es que nuestros papás nos lleven a nosotros de compras. Pero en este caso invirtió los papeles. Y bueno, se tiene unas sensaciones agradables de satisfacción de poder haber hecho eso. Quería saber la opinión de sus seguidores. Pero bueno, cuéntenme. ¿Han llevado a sus padres de compras? Por otro lado, a él y Huaminga le habían invitado a las fiestas de Cayambe. Sin embargo, no podrá ir porque tiene una semana muy ocupada. Además, el miércoles es su cumpleaños y está pensando cómo festejar sus 25 años. La verdad es que no he tenido mucho tiempo. Esta semana tengo que editar algunos materiales que grabé. Y la verdad es que también creo que voy a pasar a full. Y aparte, bueno, el miércoles cumplo... ¿Miercoles? El miércoles cumplo 25 años. Y no sé. No... Ah, no sé. La verdad es que hace ya unos 5 años más o menos, mis cumpleaños no es una fecha que espere o que disfrute. Este año trate de hacer lo diferente. Pero no sé, creo que uno se queda como que con ciertas cositas. No quiero hablar de nadie. Si tú quieres hablar de alguien, adelante. Tienes todos los comentarios de aquí para desahogarte. Yo no. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.